Pensé Que el tiempo y la distancia terminarían lo que es todo, amor Eres mi primer amor y en ti descubrí que puedo vivir Cada vez que se vio amos odoreciendo Fue la primera vez que me miraba en tus ojos creías Fue la primera vez que miraba tus ojos tan lindos Fue la primera vez que los años no caemos a Fue la primera vez que mi corazón está tan loco Fue la primera vez que me siento como esto Fue la primera vez que me enamoré Y no hay nada como la primera vez mamacita En la previa razón Eres mi primer amor y en ti descubrí que puedo vivir Y que puedo vivir Cada vez que me veo amos odoreciendo Fue la primera vez que me miraba en tus ojos creías Fue la primera vez que miraba tus ojos tan lindos Fue la primera vez que me miraba tus ojos creías Fue la primera vez que mi corazón está tan loco Fue la primera vez que mi corazón está tan loco Fue la primera vez que me siento como esto ¡Gracias!